La situación económica crítica del país ha hecho mella de manera especial en los municipios más pequeños, sobre todo aquellos en la montaña puertorriqueña. Pero quizás de los más deprimidos, de los más olvidados, es el municipio de Maricao. Maricao tiene un 27% de desempleo, arrastra una deuda de cerca de 25 millones. El beneficiario de casi el 80% de los gastos del municipio es un solo contratista. Hay tan pocos recursos que la basura no se puede recoger en camiones diseñados para eso, sino en camiones abiertos, aunque casi un millón se le paga a un contratista particular para un programa de reciclaje de dudosa efectividad. Y en medio de ese escenario de virtual bancarrota, la legislatura municipal de ese pueblo aprobó el pago de 105 mil dólares por días de vacaciones y de enfermedad que alegadamente se le adeudaban al alcalde del municipio. Exactamente 490 días de vacaciones y 105 días de enfermedad. No se trata de adjudicar la adecuacidad o legalidad de esa situación en particular. Para eso presentaré una resolución, pero creo que en todo caso este es un llamado a revisar las estructuras administrativas de los municipios y de adecuarlas a las realidades fiscales y administrativas del país. Ninguno de nosotros aquí acumula ni vacaciones ni enfermedad y algunos jefes de agencia tampoco. No solamente porque es un servicio muy particular el que dan los funcionarios electos, es porque nosotros no tenemos un ponchador en el que se pueda certificar quién trabajó de qué hora a qué hora o qué día o si en efecto tomó las vacaciones o no las. Es imposible seguir un rastro limpio de lo que trabajó o no trabajó un alcalde. Unos van a ser más y otros van a ser menos. Siempre será así. En todos los cuerpos políticos es así. Pero me parece que los señalamientos que se han hecho y que fueron dados a la luz pública por nuestro legislador municipal, Maricao, el compañero Maximino Rivera, deben llamar la atención a la necesidad de procurar una reforma municipal que vaya más allá de las medidas que se han aprobado hasta ahora y que parta de la realidad de la gravedad fiscal que, como dije al principio, afecta de manera particular a los municipios más pequeños y pobres del país.